Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Vamos a seguir hablando sobre misterios, bueno, de esa imagen resplandeciente que vemos tanto en el cielo nocturno como en el cielo diurno, esa imagen que llamamos la luna. Uno de los grandes misterios que nos ofrece, al menos a simple vista, son, digamos, esa imagen que nos muestra que parece que ha sido bombardeada por millones de asteroides, meteoritos, cometas, que nos cuentan y que han producido, digamos, todo ese tipo de cráteres y demás, ya digo, que parecen a simple vista. Es, digamos, un poco incoherente la respuesta oficial sobre todo este tema, porque daros cuenta que si bien la luna, en algún aspecto, podría hacer a veces de escudo y absorber, digamos, la llegada de algún meteorito o asteroide y demás que viniera de esa parte, digamos, del universo a chocar contra la Tierra y al estar la luna delante, pues bueno, quizás podría absorber muchos de estos impactos. Hasta ahí totalmente de acuerdo. Luego podemos ver que en la cara que nosotros vemos como bombardeada, que es la que siempre nos muestra la luna, esa imagen que vemos llena de supuestos impactos de meteoritos y demás, esa cara debería de estar totalmente protegida por la Tierra, que es mucho mayor que la luna, y siempre esa cara está al cobijo o estaría al cobijo de la Tierra. O sea, eso es elemental. Si la luna hace de escudo de la Tierra, como nos cuentan, la Tierra también debería de hacer de escudo a mucho mayor nivel de la luna, porque es mucho mayor, supuestamente. Ya digo que es totalmente incoherente eso, y además daros cuenta que gran parte del mes la luna aparece, digamos, en el firmamento, en la misma zona de influencia que el sol. La vemos en gran parte del mes de día. Entonces, a lo largo de la historia, en la cara que cada mes, por ejemplo, medio mes, está totalmente desguarnecida desguarnecida de ese escudo, porque en un mismo lado más o menos están la luna y el sol, en esa parte, además si la Tierra va dando vueltas, pues eso, en épocas donde hubiera habido un gran bombardeo de estos meteoritos, debería haber alcanzado a la Tierra en muchísimas más ocasiones. Si bien, ya digo, otra cosa incoherente, nos dicen que hace, bueno, millones y millones de años, supuestamente fue lo que acabó con los dinosaurios y demás, hay una serie de supuestos impactos de estos meteoritos en la Tierra. En el Sara, o sea, en distintos puntos del mundo, en el Sara tenemos la estructura de Richard, en las Américas tenemos el cráter de Shishulub, en el Mar del Norte, más allá de las Islas Británicas, tenemos el cráter de Silver Pit, que al igual que el cráter de Siva en los mares de la India, aparece sumergido, quizás, en lo que alguna vez pudo ser una civilización, recordad la historia que os mencioné, prácticamente calcada a la desaparición de la Atlántida en los escritos indios y su concordancia con la ciudad submarina que se descubrió hace unos años, una civilización que fue sumergida bajo las aguas. Ya digo que nos podemos ir también a la otra parte del mundo, en el desierto del Gobi, en China, allí también hay registros de este tipo, y la incoherencia está en que, como veis, en todas partes del mundo, distintos terrenos, distintas composiciones y demás, pero, tienen, digamos, una parte de similitud todos estos cráteres, nada que ver con lo que al menos a simple vista se observa, y más los datos que nos dan, se observa de los cráteres de la Luna, cráteres gigantescos, mayores que países, grandes países de aquí de la Tierra, que, bueno, la concordancia entre, la relación entre la expansión del impacto y la profundidad, bueno, son totalmente incoherentes, ya digo, aquí en la Tierra, en ese aspecto, son algo más coherentes, al menos en la explicación, un supuesto impacto de un meteorito, bueno, pues hace un gran agujero, un gran cráter profundo, mucho más profundo, quizá, que extensivo, nada que ver con esos cráteres de la Luna, ya digo, al menos a simple vista, pero otra incoherencia también es, es que, bueno, la lógica, es, vosotros si cogéis una piedra y la lanzáis contra un terreno, bueno, que vuestra fuerza permita que haya, que haga eso, un agujero en la Tierra, pues, al margen de que pueda ir, eso, a unas velocidades u otras, unas energías u otras, que pueda ir incluso incandescentes, por decirlo de alguna manera, esa gran roca, ese gran meteorito, ese gran cometa que choque contra uno u otro astro, al margen de eso, cierta parte de ese meteorito, de ese asteroide, debería de quedar incluso incrustada en el fondo, digamos, de todos estos cráteres, aparecer distintas composiciones de distintos materiales que nada que tuvieran que ver con ese terreno y todos estos impactos terrestres, al parecer, nada tienen que ver con todo eso, ni hay ningún resto de ese meteorito, de esa otra composición que debería de tener esa roca que vaga por el universo en el fondo ni en los alrededores, o sea, si tiráis una piedra contra la tierra, esa piedra se quedará enterrada, hará, bueno, según la composición del terreno, ya digo, evidentemente si es una cosa incandescente, quizá queme todas las paredes y demás, pero ya digo que todas estas estructuras que os he mencionado aquí en la tierra no tienen que ver nada con las de la luna, pero es que muchas de ellas se parecen como estas estructuras de Richard a ciertos tipos de minas que podemos encontrar actualmente en el mundo, aquí en España por ejemplo, o sea, las imágenes son prácticamente idénticas, ¿cómo puede formar una imagen idéntica eso, el hombre artificialmente haciendo una mina que un asteroide hace millones de años del que no se ha encontrado ni rastro, no hay ningún rastro en el fondo de ese asteroide, que son esos supuestos cráteres de la luna, ya digo, la ciencia oficial nos dice que son impactos, que la tierra no ha sufrido apenas impactos porque la luna ha hecho de escudos, pero incoherentemente la tierra no ha hecho de escudos de la luna, la incoherencia hace que un gran meteorito que produzca esa expansión de esos cráteres gigantescos que parece haber en la luna luego la profundidad es apenas eso un pequeño porcentaje cuando quizás incluso debería de ser al revés incluso me atrevo a decir que grandes impactos que se ven supuestamente según otras explicaciones que nos dan incluso del origen de la luna de un supuesto otro planeta asteroide gigante que hubo en la antigüedad o similares que podemos encontrar de miles de historias y que fue lo que produjo eso la rotura de lo que era la antigua tierra y eso se produjo el nacimiento así de la luna ya digo incluso algunos de estos impactos deberían haber hecho lo propio con la luna porque son gigantescos y quizás deberían haber partido también la luna en dos casi todo esto ya digo son apuntillos de lo que se ve a simple vista de lo que se divaga o dilucida uno de que le da vueltas a una cosa todos son como siempre os cuento cuentos historias pero cuentos historias que nos hacen eso recapacitar sobre algunas dudas que tenemos todos sobre todos estos temas esa imagen de la luna siempre perpetuamente como si fuera una fotografía esté desde la posición que esté siempre nos ofrece la misma imagen una cosa totalmente incoherente que ya veremos por ahí en otro vídeo a ver si hacemos por ahí eso algún experimentejo alguna maqueta y con cuatro cosas básicas y para mostrar ya digo que todas estas historias oficiales quizás tienen algo oculto detrás quizás no nos dicen toda la verdad que ha producido eso que es eso que vemos en la luna distintas imágenes también que podemos asociar incluso a otros planetas parece haber siempre eso un mismo suceso en la misma parte de uno u otro astro ya iremos viendo también como os digo en distintos vídeos ya hemos visto aquí algunas de estas cosejas muchachos como os conté en el capítulo anterior sobre esto de la luna vamos a ir tratando eso aspecto por aspecto dando unos apuntillos sin liarnos mucho y viendo cosas básicas que nos hagan reflexionar sobre una u otra cosa sobre una u otra verdad sobre bueno que queréis que se os diga muchachos ya hemos echado un ratillo y eso que somos uno que soy otro tú